No por siempre salgo No por siempre salgo No me quito de la cabeza las lágrimas que vi Pero hoy si te veo te esperaré Hoy no voy a perder la ocasión Y otra vez te vuelvo a ver Estás sentada mirándome Porque esperas, no aguanto más Estando juntos todo da igual Está siendo más difícil de lo que yo pensé Yo lo que vivimos juntos Y es como la primera vez Si no es hoy Creo que jamás me lo perdonaré Hoy estoy como un plan Pero lo tengo que hacer Y otra vez te vuelvo a ver Estás sentada mirándome Porque esperar, no aguanto más Estando juntos todo da igual Y esta vez lo intentaré Sentarme contigo en el café Mirándote, sintiéndote Que tarde o temprano Tenía que suceder No aguanto más No aguanto más No aguanto más Estando juntos todo da igual Y otra vez te vuelvo a ver Estás sentada mirándome No hay que esperar, no aguanto más Estando juntos todo da igual Y otra vez te vuelvo a ver Estás sentada mirándome No hay que esperar, no aguanto más Estando juntos todo da igual No aguanto más ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!